Le voy a regalar a mi mamá un poema Madre querida, madre adorada Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Esme Como ya se acerca el día de las madres En este video les traigo una idea Para regalarle a esa persona Súper importante en nuestras vidas La cual tenemos que llenar de amor, atención A papachos, no solamente el 10 de mayo Sino todo el año Y para que no les vayan a regalar que electrodomésticos Que las pongan a cocinar Que les compren algo que quieren ustedes Y no sus mamás Por eso este regalo es perfecto Porque es completamente para ellas Es para consentirlas en su día Y es una caja spa Es una caja donde va a tener diferentes productos Para que ellas se puedan consentir ese día Que se puedan cuidar el cabello, la piel Que generen un ambiente completamente íntimo Y dolores deliciosos Si tu presupuesto no es altísimo Para darle un súper regalo a tu mamá Pues este video es perfecto Porque es bueno, bonito y barato Además que tiene el súper detalle Que lo hagas con tus propias manitas Así que a partir del día de hoy Toda la semana nos vamos a estar viendo Con videos súper cortitos Donde les voy a enseñar Cómo hacer las cosas Que va a tener esta caja spa Si quieres saber cómo hacer este regalo Te invito a ver el video Vamos a necesitar 250 gramos de parafina Si no encuentras la parafina Puedes ocupar de esas pelas de vaso Que venden en el súper También vamos a necesitar un pavilo También vamos a necesitar esencia Con los olores favoritos de tu mamá Aunque yo lo que te recomiendo Es que uses lavanda y vainilla Para esta caja spa Colorante vegetal Si tú no encuentras colorantes También puedes ocupar crayolas Solamente asegúrate de que no sean tóxicas Y un recipiente de cristal En este caso yo voy a ocupar Un mason jar Para darle un estilo más original A mi vela A fuego bajo Voy a poner en un recipiente Toda la parafina Y la voy a estar moviendo Constantemente Hasta que se derrita Y quede en una consistencia líquida Completamente Aproximadamente en unos 5 minutos Se derrite toda la parafina Después voy a agregar el colorante En este caso agregué una crayola Y como se pueden dar cuenta Se va a derretir Y simplemente le va a ir dando color A mi vela Ya que esté la vela del color que quieres Solamente queda agregar la esencia Agrega entre 30 y 50 gotas De acuerdo a lo potente que quieres El olor de tu vela Como mi vela es morada El olor que estoy ocupando Es blueberry Y huele delicioso Retira del fuego Y deja reposar 5 minutos aproximadamente Voy a poner dentro de mi mason jar El pavilo Procura que esté lo más centrado posible Y simplemente le voy a ir agregando La parafina derretida Procura hacerlo lentamente Para que la vela no se deforme Y listo Solo tienes que dejar enfriar tu vela Aproximadamente tarda Entre unos 30 a 45 minutos En enfriarse Y listo Así es como tienes una vela Súper fácil de hacer Otra idea original para esta vela Es que lo hagas dentro de una naranja Solamente corta una por la mitad Y llénala con la parafina Para hacerlo es el mismo procedimiento Que con la otra vela solamente cambié el olor y color Y en esta ocasión voy a poner el pavilo después Y algo que no les enseñé en la vela anterior Es que puse un lápiz o una pluma Para sostener mi pavilo Solamente lo envuelves con la punta Y con esto haces que no se mueva el pavilo Hasta que se enfríe completamente la vela Llegó la hora de la decorada Y yo ocupé estas etiquetas Que son como de pizarrón Las mías las compré en Fantasías Miguel Y simplemente le pongo la frase que yo quiera En este caso le puse Relax Mom para que se relaje completamente mi mamá Y la voy a pegar en el centro de mi vela Este tipo de etiquetas me encanta Porque creo que le da como un aspecto Súper original y personalizado A todo lo que decoremos También voy a decorar la tapa Porque creo que se ve muy simple Y solo voy a ocupar esmalte color morado Para que combine con mi vela Y voy a usar el puntero Ese para hacerte los puntitos en las uñas O cualquier diseño Pero igual puedes usar la goma de un lápiz Y simplemente voy a hacer puntitos Por toda la tapa Creo que queda súper coqueto este diseño Y es muy sencillo Simplemente para terminar de decorar mi vela Voy a usar un lazo de estos tipo Mecate Y simplemente voy a hacer Un moñito al costado Así súper sencillo Sin tantas complicaciones Solo asegúrate de hacer los nudos Súper fuertes Para que no se vaya a deshacer tu moñito Y ya solo queda cortar el excedente del listón Y terminar de cortar esos pequeños hilitos Que le sobran a nuestro listón Y así es como quedan nuestras velas Son súper fáciles de hacer Este es olor mandarina Y huele delicioso La de blueberry me tiene enamorada Y la de naranja obviamente Súper original Y cuando se quema Deja un olor cítrico Espero que les gusten estas velas Espero que el video te haya gustado Y recuerda que es el primero De una serie de videos Para esta caja spa Así que nos vemos toda la semana No se olviden de ver los siguientes videos Para saber cómo va a terminar este regalo Les dejo todas mis redes sociales En la cajita de información Para que estemos en contacto No te vayas sin suscribirte Con el botón de aquí abajito Que dice suscribirse Y no te pierdas ninguno de mis videos Y ninguno de esta serie Para la caja spa Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en un próximo video Bye En este pedido tenía que aprovechar Para comprarme esta paleta Que es la Smokey Palette Y esta paleta trae 36 sombras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!